Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Pariwelleando con vos. Aquí estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Nos damos cita con vos para tomarnos un café, un tinto, un chocolate, un agua panela, lo que sea, o simplemente para conversar, para aprender. Ustedes tienen inquietudes y aquí les tenemos un invitado especializado en un tema. Queremos que aprovechen a nuestros invitados, que participen con nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Y estamos transmitiendo desde nuestro canal, su canal Parque Tele Medellín. Esto es Villa Carlota, Carrera 43F 1860. El poblado Medellín, Colombia. Andrés Felipe, Pariwelleando con vos. Pariwelleando con vos, Natalia. Muy buenas tardes a vos, a nuestros invitados y sobre todo a esos televidentes. Siempre les decimos que los queremos mucho. ¿Y por qué los queremos mucho? Siempre les estamos ofreciendo todos estos temas que, como el de hoy, los vinculan a ustedes. Nosotros cuando les decimos que somos corresponsables y que estamos generando cultura ciudadana, de verdad nos comemos el cuento y queremos que ustedes también se lo coman. Hoy necesitamos ser muy responsables con las decisiones que estamos tomando. Entonces, por eso, ahorita que les contemos el tema, se van a dar cuenta porque somos como reiterativos cuando les estamos planteando todas las posibilidades que nosotros tenemos de decidir por lo que queremos en nuestras comunas, en nuestras calles, en nuestras cuadras, en nuestros barrios. Y Natalia, yo voy a arrancar de una vez con algo que usted pidió. Yo ya la conozco. Cuando usted dice que nos vamos a tomar un cafecito, una guapanela, agüita, lo que sea, es que está pidiendo tinto. Entonces, de una vez voy a preguntarle a usted y cuando presente a los invitados, si arrancamos con el cafecito, ¿le parece o no? Me parece muy bien. Antes le quería contar, Andrés, ¿a usted le gusta la plata? Me encanta la plata. A todos nos encanta la plata, ¿no? Bueno. ¿O la necesitamos más bien? La necesitamos, a veces la necesitamos como así, otras veces la podemos tener en proyectos. Tenemos 209 mil millones de pesos, ¿quién se le apunta? ¿Y cómo se pueden apuntar? Entrando a la página www.medellin.gov.co y usted vota por los proyectos que tiene su comunidad. Así es que es de otra manera de tener abundancia, de tener prosperidad. Entonces, entran a la página, votan, priorizan los proyectos para su comunidad y así se gastan el 5% del presupuesto de la alcaldía de Medellín, que sus líderes ya han hecho unos proyectos, que ya han debatido sobre ellos y ya a este momento el voto es suyo. Tenemos 2 millones 499 mil personas en Medellín, solamente votaron en el 2015 144 mil 45 personas. En el 2016, 117 mil 378 personas. ¿Por qué ser, Andrés? ¿Por qué la gente no quiere votar por el presupuesto participativo? Más que no querer, yo considero que precisamente es por la falta de esos espacios de conocerlo. Y por eso en Telemedellín hemos estado, también como se los dijimos al inicio del programa, insistiéndolos. Necesitamos formarnos como ciudadanos. Y para formarnos como ciudadanos, pues, si no conocemos en qué gastarnos la plática, aquí no se gasta, sino que se invierte. Si sabemos cómo invertir los recursos, cómo priorizarlos, pues obviamente ya vamos a ser más responsables cada año. Porque este es un proyecto que ya lleva 13 años y no podemos, como decimos aquí, como decimos los antioqueños, no podemos andar de capa caída. Siempre tenemos que mejorar. Entonces, hay que proyectar muy bien y priorizar muy bien en qué vamos a invertir esos recursos en nuestras comunidades. Y por eso vamos a hablar con estos invitados. Natalia, de una vez presentémoslo porque creo que es el momento. Para poder tomar yo el tinto. Sí, sí, usted está desesperado por el café. Tenemos entonces, las damas primero, Laura María Naranjo, edil de la Comuna 11. Laura, muy buenas tardes, parivoleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Natalia. Andrés, estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes y esperando el cafecito. También, yo sabía, es que les vi la cara a todos. Ya los vendió. Y el tinto, y todos cayeron, se vendió el tinto. Muy bien. También estamos con Andrés Bedoya, secretario de Participación Ciudadana. Andrés, muy buenas tardes. Ya aquí lo hemos visto por la noche, por la mañana, en radio. Nos está explicando el presupuesto participativo. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo lo estamos mejorando? Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Natalia, Andrés, a Laura, edil de la Comuna 11, Laureles Estadio. La edil más joven que tiene la ciudad de Medellín. Y, bueno, a seguir contando y hablando de lo que es la planeación del desarrollo local, presupuesto participativo, para que todos hagamos parte de esa transformación del lugar donde vivís. Secretario, vea, y usted arrancó muy bien, arrancó con, chutándole la pelota, como decimos por aquí, a Laura. El hecho de ser uno de esos personajes que es líder en su comunidad y siendo tan joven, es algo que le motiva mucho a otras personas. Usted es un referente de ciudad y hoy tenemos la oportunidad de que esos referentes repliquen a otras personas porque es necesario. Una persona como usted, un ciudadano, un ciudadano joven, ¿cómo se vuelve tan responsable de esos recursos, de incentivar en su comunidad por priorizarlos debidamente, por participar bien? Y tranquila, que mientras no responde, ya le llueve el cafecito. Hay que servir tres. Cuatro. Bueno, Andrés, mira, por un lado yo creo que es el tema de la vocación. Desde que yo estaba pequeña y desde el colegio, digamos que cuando yo me proyectaba de qué quería hacer cuando fuera grande o en qué soñaba en convertirme, yo siempre tuve como esa cosita de que me gusta mucho el servicio público, me gusta mucho ayudar a los demás, me gusta mucho hacer que los otros puedan vivir mejor y puedan resolver sus problemas. Y en esa medida descubrí que la mejor plataforma por la cual uno puede transformar un mayor número de vidas es el tema de la política. Porque de alguna manera, digamos que si omitimos el caso de la corrupción y el caso de todos los vicios que afectan el buen transcurrir de la política, digamos que es una plataforma que te permite de verdad transformar vidas. Entonces en esa medida, digamos que poder transformar mi barrio, poder participar de una junta administradora local, era un gran paso de poder empezar a servir a los demás. Entonces en esa medida yo creo que también se convierte en un gran reto. en un gran reto de poder invitar a otros a que participen, a que se involucren, porque este proceso no funciona si somos solamente 5, 10, 100, 200 personas las que participamos. Y de verdad sí funciona y si logra su objetivo final, su esencia, si de verdad todos los ciudadanos nos unimos para transformar nuestros barrios, participamos, y en esa medida se invierten de la manera más efectiva el recurso que tenemos desde presupuesto participativo. Secretario, algo pues para completar Andrés, muchas gracias. Yo estrené la vajilla el pasado martes, o sea que yo creo que ya el pocillo debe estar hasta marcado. ¿Qué pasa con lo que inicia Laura, que es fundamental? El tema de la pasión, o sea la pasión y los líderes en la ciudad le inyectan pasión a todo lo que hace. Algo muy particular, yo en el 2004 cuando estaba estudiando fui practicante de la secretaría, de la cual hoy soy secretario. Entonces, cuando ella habla del tema de la pasión, esto desde que uno hace escuela, proyecta, construye, recoge y le aporta. Y esto es un tema, llevamos dos años de un trabajo intenso, cambiando paradigmas, entendiendo que la participación tiene que ser distinta y por eso hemos estado todos los días trabajando y no solamente es gracias a una labor de un secretario, de un equipo, que aprovecho para agradecerle al equipo de la secretaría que hace un gran trabajo en las comunidades, sino que uno se encuentra este tipo de liderazgos que ayudan, aportan y construyen. Es el nuevo envión de la participación ciudadana, porque la gente cree que participar es solamente ir a votar por alcalde y gobernador. Yo creo que hay muchas otras formas de participar. Nuestros amigos de Florencia, de Aranjuez, de Villahermosa, de Robledo, de Guayabal, bueno, los estamos esperando, llamando a la línea 268-6033, 268-6033. Queremos saber si sí están votando por el presupuesto participativo, si conocen los proyectos, si necesitan alguna orientación. Bueno, secretario, le quiero preguntar, o le queríamos preguntar, el equipo estaba trabajando como en esto, porque hemos oído muchas quejas, usted también las ha hablado en otros programas, ¿cuál es la queja la que es más frecuente para usted? ¿Por qué se quejan del presupuesto participativo? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Por qué no votan? Bueno, fundamental el tema. Hay dos tipos de quejas, los que se quejaban porque como funcionaba no servía o como funcionaba no estaba generando el impacto que queríamos y los que se quejan por lo que estamos planteando ahora. Son dos tipos de quejas que tenemos hoy con relación al tema de planeación local y presupuesto participativo. Los que se quejan porque cuando nosotros llegamos, y vuelvo e insisto con esto porque esto es una de las grandes apuestas de este gobierno, o sea, nosotros en nuestro programa de gobierno, cuando caminamos las calles de la ciudad, entregamos a la gente nuestra propuesta de gobierno liderada por nuestro alcalde y nuestro programa de gobierno decía, vamos a modificar el programa de planeación local y presupuesto participativo. Entonces le dimos toda la fuerza a este tema y cuando estábamos en las calles la gente decía, es que no está teniendo impacto, son las mismas con los mismos, eso se reparte plata de acuerdo a algunos intereses, por favor ayúdenos. Y nosotros en el plan de desarrollo después dijimos, bueno, cuál es la apuesta, la resignificación de PP, es planear, no solamente repartir plata. Y ahí empezamos. Entonces esa gente que se quejaba de que no podía participar, hoy respalda el proceso y dice, bueno, esta es una nueva apuesta. Y los que hoy no están totalmente de acuerdo porque tampoco creo que sea una oposición férrea porque llevamos dos años conversando con los ediles, nosotros hemos sido demasiado respetuosos, los hemos respaldado en todas las acciones, es porque es sacarlos un poco de esa zona de 10, 12 años donde se venía haciendo lo mismo y eso es natural, eso no es de juzgar, eso es entender que hacer lo mismo se vuelve muy monótono y cuando te sacan, te incomodan. Y esa incomodidad que está generando hoy es que ya no es solamente repartir plata, ya lo que diga el ciudadano es lo que tenemos que hacer. Entonces es cómo hacemos un equilibrio entre cómo funcionábamos, qué es lo que pretendemos y hacia dónde queremos ir. Y realmente es, cada común y corregimiento tiene un plan de desarrollo local y ese plan de desarrollo local necesita recursos. Y qué más que el presupuesto participativo, es que son 209 mil millones de pesos. nosotros lo hemos dicho en todos los espacios, 209 mil millones de pesos, hay municipios en Colombia que no tienen esa plata. Y lo que tiene una comuna, incluso no lo tiene un municipio del departamento de Antioquia de quinta o sexta categoría. Entonces la idea es que revisemos cómo hacemos un equilibrio y trabajamos juntos. Entonces es una invitación, siempre dispuestos, conversar y tener siempre claro que independientemente de lo técnico, somos personas. Nosotros estamos acá un ratico y los líderes siguen toda la vida. Laura, y vamos a aprovechar esta oportunidad que nos están contando aquí. Dijimos y retomo lo que más nos gusta, Natalia. ¿Qué personaje nos falta en Parivalente con vos? Nos hemos llamado a Coquito. Vamos a hacer cultura ciudadana, formarnos como ciudadanos en Coquito número uno. Esas diferencias que usted ha percibido de cómo se estaba manejando el tema de desarrollo local y presupuesto participativo con estas nuevas propuestas que se están implementando desde la Administración Municipal. Y ustedes, dentro de la Comuna 11, realmente cómo están velando por qué sí se haga como debe ser. Claro que sí. Mira, en particular la Comuna 11, la JAL de la Comuna 11, ha apoyado mucho el proceso de presupuesto participativo y de planeación local, ¿cierto? Incluso somos una de las comunas y una de las JAL que estamos apoyando en mayor medida el proceso y que de alguna manera estamos muy contentos con las modificaciones que nos trae el nuevo acuerdo. Entonces, por un lado, es el tema como de la pedagogía. O sea, nos hemos esforzado por invitar a personas nuevas que participen, que se involucren. Pero también, digamos que lo interesante es que el acuerdo tiene muchos elementos que nos permite hacerlo. Un ejemplo muy particular. Con el acuerdo anterior, digamos que a pesar de que todos los ciudadanos en ciertas asambleas barriales podían votar, esas votaciones podían ser modificadas por un consejo comunal. Entonces, de alguna manera estabas limitando, pero no lo estabas limitando completamente, pero digamos que el proceso quedaba solamente en… o sea, los que tomaban la decisión eran los delegados. Ya con este nuevo acuerdo, todos los ciudadanos, independientemente de que sean delegados, de que hayan sido líderes toda la vida, de que hace cinco días no tuvieron idea que era presupuesto participativo, pueden votar, pueden involucrarse, puedan articularse el proyecto. Y de verdad van a tener como una voz en cuanto depositen su voto en la jerarquización de los proyectos. Otra cosa importante es el tema de que, digamos que la manera como se estaba manejando el PP anteriormente, había un desequilibrio entre el tema de la planeación y el tema de la priorización. Nos estábamos volviendo muy dependientes del tema del presupuesto participativo, del tema solamente de la priorización, de decir, ah, tenemos cinco mil millones, entonces demolé 700 a este proyecto, 500 a este proyecto, solamente nos interesamos por el tema de la priorización, de gastarnos ese dinero. Con el nuevo acuerdo vamos a tener como una oportunidad para de verdad planear, planear los territorios. ¿A partir de qué? Del plan de desarrollo local, que es un documento, por decirlo así, que lo creó cada comuna y cada corregimiento de acuerdo a las necesidades y particularidades de su territorio. Entonces, de alguna manera es muy interesante seguir haciendo esa pedagogía para que más personas se involucren, participen y en esa medida logremos transformar nuestros barrios y comunas. Laura Bea, ya Natalia necesita aquí también una pausita, ¿sí? Le vamos a dar el espaciecito para que respire, como dijimos aquí, se despachó de una. Entonces, enseguida, Natalia, ustedes bien. Sí, señores. Bueno, a ustedes los vamos invitando. Mientras vamos a esta pausa, ustedes pueden entrar a www.medellín.gov.co y voten por el presupuesto participativo de su comuna. Ya volvemos. Y seguimos pariboleando con vos. Hoy estamos hablando de mucho más que cultura ciudadana, de participación ciudadana, de corresponsabilidad, de cómo priorizar esos recursos que tenemos nosotros como ciudadanos, los medellinenses, para que saquemos proyectos muy beneficiosos para nosotros mismos, para nuestras comunidades. Pero bueno, enseguida vamos a continuar hablando con esos invitados, porque les recordamos la línea telefónica 268-6033, para que también sean responsables con nosotros y nos acompañen a paribolear, como lo hace Caterine Posada desde Robledo. Caterine, muy buenas tardes pariboleando con vos. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, cuéntenos. Mirame, lo que pasa es que yo estoy oyendo que están hablando del presupuesto participativo y estoy preocupada porque yo pertenezco a la comuna 7 y soy de Pilarica, del barrio Pilarica. Entonces nosotros tenemos un grupo que somos personas de la tercera edad y estamos participando de gimnasia y parece que nos quitaron o nos van a quitar la parte de gimnasia en el barrio de nosotros, porque no hay presupuesto para la comuna 7 en la parte de Pilarica. Entonces me gustaría saber qué tenemos que hacer para poder participar en ese presupuesto participativo y en esas cosas para que nos puedan colaborar y no perder los profesores del INDER. Listo, Caterine. Caterine, ya lista su pregunta. Le cuento que llamó a dónde era. Aquí es donde le van a responder efectivamente qué es lo que debemos hacer cuando queremos priorizar esos proyectos. Andrés, ¿va a responder o me toca a mí? No, no, no. Entré a la página. Entré a la página. Entré ya a la página. Bueno, no, vea, es muy sencillo, vea, Caterine nos da la posibilidad de profundizar en un tema fundamental y es, acá cuando la gente dice nos van a quitar, nos están robando, nos están ultrajando, esto tiene un sentido y es. La gimnasia, no conozco el caso pues de la 7 específicamente en el barrio Pilarica, todo el cuento, pero el Instituto Social de, Instituto de Recreación y Deporte de INDER debe garantizar un quehacer independientemente que exista presupuesto participativo o no, porque el presupuesto participativo tiene una condición particular y es muchas veces casi que es lo mismo o tendrá que ver pues es lo mismo hacer un andén con recurso ordinario que con el recurso de presupuesto participativo. Entonces acá lo que habría que revisar es el caso particular y lo que está pasando es, bueno, si tenemos un grupo de adultos mayores, de INDER que trabaja y que funciona, pues hay una oferta de recreación, deporte para estos grupos poblacionales por parte del INDER, no necesariamente tiene que existir PP para que eso se dé. Y ahí conecto es, la PP dependencia, hay unos proyectos que sí, claro, y se van a ver afectados en lo que viene de ahora en adelante, porque eran proyectos que salían, surgían o se ejecutaban un año, pero entonces hay que ejecutarlo el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, entonces ya el presupuesto participativo no había discusión, porque usted ya sabía que iba y hay que ponerle plata de proyecto, porque si no, no quedamos contentos todos. Entonces, con Caterin lo que hay que hacer es revisar el tema con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat y empezar a entender cuáles son las condiciones de ese tema en el barrio Pilarica. Pero que se meta ya mismo la página www.medellin.gov.co y que revise la propuesta que tienen para las personas, para los adultos mayores, que revise y priorice esas necesidades, las que son importantes para usted, Caterin. Le recuerdo la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Secretario, antes de comenzar el programa tuve una llamada del señor Jairo Flores, él pertenece a Nuevo Occidente, a la comunidad le preocupa, dicen San Cristóbal llegó como corregimiento, como a Nuevo Occidente, entonces a la comuna, entonces hay más poquito presupuesto para ellos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues este año, uno de los grandes cambios y en donde estamos haciendo un ejercicio fuerte que tiene que ver con la priorización, para que de una manera muy elemental, vamos a hacer de cuenta que el municipio es el papá de nosotros y el papá, de acuerdo a nuestras necesidades, a nosotros cuatro, nos va a distribuir una platica para que cada uno invierta en lo que cada uno considere que necesita. ¿Qué es lo que pasaba con San Cristóbal? Que como nosotros tenemos todavía un dato de población proyectada por el DANE, ¿cierto? Entonces San Cristóbal asumió todo lo que hoy se llama Ciudad de la Nuevo Occidente, entonces en San Cristóbal, después de San Antonio de Prado, es un corregimiento que tiene mucha población. ¿Qué fue lo que hicimos este año? Este año nosotros nos comprometimos con los líderes y decir, bueno, el tema del presupuesto participativo tiene que ir asumiendo las necesidades, pero también las realidades de los territorios. En toda la ciudad el presupuesto participativo incrementó el 30% y en corregimientos fue donde más recursos se priorizaron y el techo subió más. O sea que el papá, por poner un ejemplo, en un corregimiento tiene para dar más. Santa Elena subió el 60% y San Cristóbal quedó cercano a los 8 mil millones de pesos cuando antes eran menos de 6 mil millones. O sea que hemos hecho un gran esfuerzo en tener esas variables claras y así que la gente entienda que la priorización y la distribución de los techos es acorde a la población y al cierre de las brechas, de las necesidades que tiene cada uno de los territorios. Yo creo que con esa respuesta ya el señor Flores se queda muy tranquilo y muy contento. Y ya tenemos a Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia. Aquí Parigüeleando con todos ustedes. Un saludo muy especial también para Andrés y a los invitados. Y voy a hablar por la Comuna 7, Sector Robledo. Doctor Andrés, yo personalmente no voto. ¿Por qué? Por la corrupción tan tremenda que hay con los ediles. Usted lo acaba de decir, son siempre los mismos y no se les ve prácticamente nada de lo que hacen. No sabemos dónde queda el dinero. Y también es una pelea casada con las personas nuevas que se piensan lanzar. Y esto hace imposible para que ellos no los dejen como decir el proyecto que tienen a nivel de la comunidad. El caso, doctor, es que tengo dos preguntas. Una es, ¿qué control de vigilancia le hacen a los buzones y quiénes lo vigilan? Y también quiénes cuentan los votos. Les deseo una buena tarde y un abrazoito a todos. Ana, muchísimas gracias. Gracias por participar en Parigüeleando con vos, secretario. Bueno, estas llamadas nos están dando para tema. Esto sí es realmente conversado, ¿no? Sí, señor. Aquí se le dijo. Parigüeleando, parigüeleando. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Y el tema de los ediles, y yo ahorita quiero que Laura sea un poco la que profundice en el tema, pero está claro. Está claro que el modelo tiene que cambiar para que haya más participación. Y ella dijo algo, uno no vota porque ya llega allá y ya todo está decidido. Entonces, eso no es participación. Valoramos la labor que hacen muchos líderes. Yo soy de los que defiendo los líderes de esta ciudad en su formación, en su cualificación. Pero algunas prácticas no son. Y ellos lo saben y hemos tenido discusiones. Y a nosotros incluso, como esto es conversado, una vez nos hicieron una denuncia porque los ediles estaban en un congreso. Y independientemente de las diferencias, salimos como institucionalidad a defender a los ediles. A decir, ellos hacen una labor fundamental para sus comunas. Pero también hay que entender, bueno, cuál es el propósito y el por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Y lo de la vigilancia y el control, fundamental. Vea, nosotros históricamente nunca habíamos tenido elecciones virtuales. Siempre era presencial y eso limitaba mucho porque hay gente que le decía a uno, no, yo qué pereza que me voy a madrugar un domingo, ahí me para allá y a escuchar a quién sabe hablar qué. Y después allá yo no sé qué. No, 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 yo por allá les dijimos, bueno, hay que combinar virtual y físico. Y tomamos la decisión de que de manera virtual hay una promoción y una participación. Pero lo físico, cuando nos preguntan de las urnas, de los votos, contratamos una firma que tiene una experticia en el tema y ha trabajado con la registraduría en todo el tema de elecciones. Para garantizar, ejemplo, que si alguien vota virtual y después nos va y nos tira la avionada para votar físico, nos damos a dar cuenta porque la cédula no puede votar sin una vez. Y tenemos un comité de garantías que lo conforma la personería, la contraloría, Secretaría General del Municipio, planeación, evaluación y control y participación. O sea, estamos buscando, no decimos que es la perfección, pero estamos intentando que este modelo realmente dé un giro a la participación y que la gente vuelva a confiar en la ciudadanía. Bueno, le recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Aquí los tienen y los aprovechan. Y yo quiero aprovechar a Laura porque usted planteó algo ahorita, pero yo lo quiero extender a partir de lo que nos decía Ana López. No solamente desde el momento desde que están votando. Vamos a extendernos, vamos a extendernos en los procesos y en el tiempo. Cómo se dan las veedurías y la participación de los ciudadanos. Para que no sea este inconformismo que sienten precisamente los habitantes de nuestras comunas. ¿Qué hacen ustedes? Porque ya hay una responsabilidad mucho mayor. ¿Usted qué está haciendo y qué debe mejorar en el proceso para que no quede esta inconformidad de otros ciudadanos? Claro que sí. Justamente yo le quería mandar un mensaje a Ana. Y es que si ella percibe que en su comuna hay corrupción o de pronto los procesos no se están manejando de la mejor manera, justamente tiene la mayor responsabilidad. Y tiene digamos que más razones para salir a votar y para estar incluso más metida e involucrarse el triple en todos los procesos. ¿Por qué? Porque para un corrupto lo mejor que puede hacer es que el ciudadano se aleje. O sea, lo más fácil. O sea, alejan la vida libre a los corruptos siempre que el ciudadano se aleja y digamos que deja de participar en los procesos ante un corrupto. Porque para el corrupto simplemente a ellos no les importa ser corruptos y siguen en los procesos y mejor porque no hay nadie poniéndoles cuidado, no hay nadie haciéndoles veeduría. Y digamos que casi que pueden intervenir en que las votaciones, porque como son ellos los que llegan a votar a ciertos personajes, queden como ellos quieran y no van a tener como esa contraposición de los otros ciudadanos. Entonces en esa medida yo digamos invito a Ana a que en su comuna hay corrupción, no se manejan bien los procesos, justamente está ahí encima, pidiendo veeduría, pidiendo rendición de cuentas, pidiendo explicaciones, o sea que literalmente le rindan cuentas por cada centavo que se invierte en su comuna y todos los procesos y todos los programas que allí se implementan. El domingo vamos a tener votaciones físicas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 410 puntos de votación. Ahí en esos buzones, ¿quién vigila? ¿Cómo es la auditoría? Entonces, tenemos presencia de servidores públicos que hacen parte como jurados o como testigos, tenemos todo lo que tiene que ver con el acompañamiento permanente de la personería, las juntas administradoras locales y todo un despliegue de la Secretaría de Participación Ciudadana. O sea, estamos buscando las garantías para que esto realmente genere confianza y la gente vuelva a creer en la institucionalidad, que eso es la apuesta más grande, es que la gente vuelva a creer que los gobiernos manejan bien los recursos. Estamos parigüeleando con vos, los invitamos a votar en www.medellin.gov.co. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos y con vos decidimos, priorizamos y también pensamos en cómo queremos que se desarrolle nuestra comunidad. Ojo pues, aquí tenemos a estos invitados que nos están contando cómo debemos hacerlo responsablemente, ser los mejores ciudadanos que tenemos en Medellín. Y uno de esos ciudadanos es Víctor Balbín, que nos llama desde San Cristóbal. Víctor, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Sí, muy buenas tardes. Qué placer de poder estar con ustedes y un saludo muy especial para todos. Y, no, quería felicitar a esta niña Laura, una mujer pues muy hermosa, muy inteligente. Veo al secretario muy bien acompañado. Sí, la acabé de ver en punto de giro precisamente y se desempeña muy bien, domina el tema, se ve que lo estudia y es una gran esperanza, una alegría pues porque también tuve la oportunidad de ser delegado para el presupuesto participativo acá en San Cristóbal. Pues me alegra mucho que el techo haya subido pues. Y, no, Laura, te veré muy pronto en el Consejo porque para allá vas y para la Alcaldía de Medellín pues, contar con mi voto y felicitaciones. Muchas gracias por todo y qué placer y lo mejor para todos. Víctor, Víctor, venga, un momentico así rapidito yo quiero preguntarle. Usted de pronto ha estado también al tanto de cómo se está llevando a cabo el proceso en la actualidad de este año. Para que nos hable un poquito, si no está, si alcanza a entender un poquito la diferencia de cómo se llevaba a cabo no solamente las jornadas de votación sino el proceso a lo largo de la abeduría que se da posterior a ella y desde su momento hasta la época actual. ¿Sí le tocó o no? No, realmente me tocó un año, un año en ese proceso de los madrugones, como dice el secretario, allí los domingos y, bueno, siempre hay trabajar mucho con esa parte, muchas discusiones, un poco desanimante a veces y con ganas de tirar la toalla, pero también con mucho ánimo para seguir adelante con esto y fue una experiencia maravillosa y, no, pues, felicitaciones, muchas gracias por ese techo, pues, que se va para San Cristóbal y felicitaciones, Laura, tener el consejo y contar con mi voto, por favor. Muchas gracias. Clarísimo, clarísimo, don Víctor, el mensaje, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Víctor, muchas gracias, te mando un abrazo muy grande y ojalá pronto nos conozcamos. Venga, Laura, pero un momentico que es que yo no quiero que dejemos este asunto aquí. Mire qué tan importante es precisamente trascender, trascender y presionar, y mostrarlo de otras maneras. Una persona tan joven como usted, ahorita hablábamos de esa responsabilidad que tienen las nuevas generaciones, de mostrar que hay otras maneras de hacer política, de participar, de hacer que nuestros ciudadanos tengan una participación activa y, sobre todo, de que sean conscientes de cada uno de sus procesos dentro de sus comunidades. Esos mensajes que usted le puede llevar a esos líderes o a quienes también han participado en estos procesos y que ven en esas nuevas generaciones un aire nuevo, precisamente como usted. Sí, lo que él mismo le dijo, qué rico verlo a usted. Yo creo que Andrés quedó en shock, con ese mensaje que le mandaron, ya quedó apenado. Y eso que habla, ya… No, yo creo que también todos hubiéramos quedado de la misma forma. No, es simplemente, Laura, eso, de motivar, porque precisamente es la responsabilidad que ustedes, como nuevas generaciones de otros procesos diferentes de hacer política. Nosotros tenemos que evolucionar. Mire que habló una persona que tuvo una participación dentro de su comunidad y quedó impactado con su desempeño, porque, claro, son un poquito más explícitos, amplían el panorama a su comunidad. Entonces, hablar sobre esto. Sí, mira. Pues aquí, como fuera de la charla, es muy gratificante, digamos, que recibir este tipo de mensajes. ¿Pero por qué? Porque el servicio público, digamos que de alguna manera, es un mundo un poco difícil y es un sector muy desagradecido, porque de alguna manera, cuando, digamos que cualquier gobernante tiene, obviamente, unos recursos muy limitados y es muy difícil tener, digamos, que contento con decisiones que se tienen que tomar al 100% de la población. Entonces, en esa medida se vuelve como, de pronto, una función o una actividad un poco difícil. Pero, de pronto, a pesar, digamos, de lo desgastante, de las peleas que a uno le toca dar en muchos escenarios, con otros líderes y más que, justamente, digamos, que cuando uno llega joven a política, que tiene unas ideas diferentes, que percibe la función pública y la política, digamos que de forma distinta a como la ven muchos líderes, que a veces piensan de pronto más como en unas bases clientelares y que, digamos, que sus acciones las dictan, digamos, que otros principios, tú entras, digamos, que de alguna manera a hacer choque. O sea, tú entras, digamos, que siendo contracorriente a los otros. Entonces, en esa medida se vuelve, o sea, mil por ciento mucho más desgastante, digamos, la actividad. Pero entonces, sus mensajes, digamos, que animan y dicen que lo estamos haciendo bien, que hay que seguir, que hay que dar la lucha y que no podemos desistir en el camino. O sea, que hay que darla hasta el final, hay que hacer las cosas bien y hay que motivar mucho a los ciudadanos a que sigan participando, que se sigan involucrando y que nos acompañen en este proceso, porque nosotros simplemente somos una herramienta e instrumentos de los ciudadanos para poder tomar las mejores decisiones. Cuando nos hablan de votación, pensamos siempre en mayores de 18 años. Aquí es bien importante recordar que esta votación es para mayores de 14 años, mayores de 14 años. Entonces, si estás allá viendo televisión y quieres entrar al computador, ay, los abuelitos dicen, no, no sabemos cómo prenderlo. Llaman al nieto que tiene 14 años, votan ustedes, que voten por ustedes, votan también los nietos. Yo ya voté y ya hice que mi papá, mi mamá, mis hermanos votaran. Entonces, la responsabilidad es para todos, es familiar, para que saquemos los buenos proyectos adelante. Mire qué tan bonito, hay proyectos, es como pariboleando, hay proyectos de medio ambiente, de educación superior, hay proyectos de bilingüismo, aquí hemos hablado de reciclaje, hay proyectos de medio ambiente, hay proyectos de recreación y cultura. Entonces, de verdad, es importante que entres a la página www.medellin.gov.co y votes por los proyectos de tu comuna. Y tenemos entonces a María Luz Ángel, desde Pinar del Cerro. María Luz, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Muy buenas tardes. Mire, mi pregunta es esta, que yo fui delegada desde el 2015 y teníamos pues como muchas, muy buenas ilusiones de que ese presupuesto nos iba a servir para las viviendas acá en Pinar del Cerro, como en otras partes también ha pasado también y que han hecho algo. Y acá en Pinar del Cerro no han venido a hacer nada. Vinieron por ahí en una ocasión y cogieron por ahí una casa o dos que ya no necesitaba tanto arreglo cuando habían otras que tenían que hacerle todo prácticamente. Y no sabemos hasta ahora qué ha pasado con el dinero que votaron para, en ese entonces, para este barrio, que nunca jamás se ha oído decir nada. ¿Qué pasará con eso, pues, que no suena ni truena por aquí el presupuesto participativo? Para no alargarle más, con eso les quiero decir todo. Doña María Luz, espérenos un momentico. Quédese ahí, por favor, que el secretario necesita preguntarle algo. María Luz, María Luz, ¿cómo estás? Solamente una pregunta. Es un tema de mejoramientos de vivienda. Doña María Luz, primero nos colabora bajándole todo el volumen al televisor. El secretario necesita hablar con usted. Nos seguimos comunicando por el teléfono, por favor. Muchas gracias. Ya le bajó, sí, señor. María Luz. El aborto del teléfono se oye poco, ¿oyó? Bueno, entonces ahora sí, estoy lista para escucharle. María Luz, ¿esto es un tema de mejoramientos de vivienda? ¿Cómo? ¿Mejoramientos de vivienda? Sí, para... no, la mía no, porque realmente pues no estoy pidiendo para la mía, sino pidiendo para la gente aquí de mi barrio, que sé que no han venido a hacer nada por acá, quedaron de venir en el 2016, ya estamos en el 2017, se está terminando y por ninguna parte. Bueno, María Luz, es importante aclarar. Esto que usted, o sea, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo para estas llamadas, pero lo que nos están diciendo es parte de lo que necesitamos aclarar. Como la gente votaba así de manera sin contexto técnico, entonces no sabemos si en Pinar del Cerro, cuando dijeron dejemos mil millones de pesos para mejoramientos de vivienda, habían las casas para hacer el mejoramiento o realmente si logramos ejecutar esos mejoramientos. Tenemos deudas y las comunidades lo saben desde el 2011, porque proyectan y dicen vea, hagamos una vía, mil millones de pesos para una vía y a la hora de la verdad la vía no era viable, entonces se vuelve un reproceso y la gente queda insatisfecha y la gente queda con un sinsabor. María Luz, yo me comprometo con el equipo a buscar la respuesta porque yo creo que esas son las acciones que vuelven a generar confianza de la ciudadanía hacia la administración. Secretario, y aquí entonces somos reiterativos para que ustedes sepan, como televidentes, que esos números telefónicos de donde ustedes nos están llamando quedan registrados en Parigüeleando con Voz y el secretario ya que se compromete, pues nosotros les pasaremos esos números, esos datos que ustedes nos comparten para que se comuniquen y hacerle seguimiento. Ese es uno de los objetivos de Parigüeleando con Voz. Para eso entonces le reitero la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Laura, y así como le pasó a Doña María Luz, a ustedes que percibieron en esa comunidad, en la Comuna 11, de inconformidades, de promesas incumplidas, que en ese momentico ya el problema no le queda a quienes estuvieron en los procesos anteriores, sino a ustedes. Entonces es un buen momento para que su comuna, para que su comunidad entienda que no se pudo cumplir y ustedes por qué están velando en este momento, tratando de que sí sea viable, por lo que se priorice y se ejecuten estos recursos. Andrés, mira, la JAL de la Comuna 11 ha sido muy juiciosa, entonces de alguna manera ha sido muy juiciosa en hacerle control y seguimiento a todos los programas que se priorizaban desde presupuesto participativo. Entonces de alguna manera todo lo que se votó, todos los programas que se priorizaron desde presupuesto participativo, se le cumplieron a la comunidad. ¿Qué pasa? Aquí digamos que el inconveniente que tenemos en la Comuna 11 es otro y es justamente lo que decía Andrés, que estábamos priorizando sin base técnica, o sea, de pronto sin tener como una carta de navegación de qué queríamos, en qué queríamos convertir nuestros barrios y nuestras comunas. Entonces en esa medida era muy triste que se viera de pronto un derroche de recursos. Entonces creo que de pronto ahí estaba más como el tema de, digamos, de la problemática, porque era triste, por ejemplo, que a veces organizaran eventos en los cuales estaba, digamos, presupuestado que asistieran, no sé, 200 personas y solamente llegaban 50. Y de pronto era porque ciertas personas simplemente querían quedarse con ese contrato, entonces de pronto no hacían las cosas rigurosas, ni los eventos con las calidades y los estándares que debían de hacerlo. Bueno, de pronto ahí te agregó otra cosa y es que hoy también no voy a echar la cuña y es con el tema de educación superior. Y es porque yo quiero invitar de manera muy especial a todas las personas que nos están viendo a que voten por los proyectos en sus barrios y en sus comunas de acceso a educación superior. ¿Qué pasa? Y nos pasa en la Comuna 11. Hay muy poquitos recursos, o sea, tenemos muy poquitos recursos para el tema de becas, para el tema de créditos condonables, para el tema de fondos. Entonces en esa medida, ¿qué pasaba? Mucha gente de pronto ilusionada con presentarse al fondo, no pasaba. Entonces de pronto decían que no, que es que Sapienza era corrupto, o que no, que es que dónde están esos recursos, que es que eso era mentira, que es que eso era muy difícil. Y no es tanto que haya corrupción ni nada, o sea, uno de los procesos más transparentes que yo conozco es el tema de los fondos que administra Sapienza para acceder a educación superior, sino que los recursos son muy pocos, y al ser muy pocos los recursos, son muy pocos los fondos que se pueden dar. Entonces, por ponerte un ejemplo en mi comuna, se presentan 200 personas y solamente hay 13 fondos. Entonces, las posibilidades, digamos, de acceso son muy mínimas, pero entonces ¿qué necesitamos, digamos, para poder solucionar esta problemática? Más recursos, porque si tenemos más recursos y la gente vota más por educación superior, vamos a tener más recursos y en esa media vamos a tener más fondos, que va a transformar más vidas y más familias. Sí, señora, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Si usted no quiere votar, entrar a la página www.medellin.gov.co porque dice, no, no tengo ninguna opción, no me gusta nada, pues ahí ya tiene una razón. Miles de niños y jóvenes necesitan ingresar a la educación superior. Entonces, este es un llamado para usted, si no quiere votar por sus proyectos, vote por nuestros jóvenes. Vamos a volver a Parigüeleando con vos y estamos hablando de votaciones, de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo. Ya volvemos. Seguimos Parigüeleando con vos. Hoy estamos hablando precisamente de esos procesos de participación ciudadana, de lo más bonito que podemos ejercer nosotros como ciudadanos. Decidir por nuestras comunidades, pero no solamente decidir por decidir, sino ser conscientes y consecuentes de que estamos decidiendo por el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adultos y adultos mayores. Pero vamos a ver qué tiene para contarnos Consuelo Palacio, que nos llama desde Campo Valdés. Muy buenas tardes, Consuelo. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, Parigüeleando con vos. Mire, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, gracias. Vea, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Nosotros llevamos aquí 35 años viviendo pues aquí en Campo Valdés y tenemos la quebrada La Onda que tiene un sector solamente que es de la 48 a la 49 y hemos luchado para que nos lo organizen y con las casas en peligro y nunca nos han hecho casa. Entonces, a ver qué esperanzas hay para nosotros. Doña Consuelo, antes de que nos cuelgue, ¿ustedes cuando han tenido estos procesos de pronto de las votaciones para priorizar sus presupuestos, el presupuesto participativo, esto lo han incluido? ¿Usted ha escuchado algo en alguna oportunidad durante la última década o no, no había escuchado nada al respecto? Pues yo siempre estoy, estamos siempre votando que por la educación, por la planeación, por todo pues cuando estamos dispuestos. Pero no sé esto porque nosotros hemos luchado, nos han venido a visitar, nos han hecho de todo, nos han hecho promesas y nunca se ha visto nada. Bueno, señora, entonces, Doña Consuelo, estoy muy pendiente de lo que le responden para saber si esto solamente se puede hacer con los recursos ordinarios de la administración o si también se puede priorizar y ejecutar estos proyectos. Un abrazo muy fuerte de Pariboleando con vos. Secretario, entonces, ¿qué le decimos a Doña Consuelo? Bueno, a Doña Consuelo, un tema puntual. Ese tipo de particularidades y de necesidades son las que muchas veces se hacen latentes, pero es seguro que Doña Consuelo tiene la mejor intención de decir, vea, ojo, revisemos el tema de la quebrada de la hueso. Pero también todo esto, recuerden que está atado a un tema que se llama planeación del desarrollo local, o sea, planes de desarrollo local y todo esto tiene una lógica de disposiciones técnicas. ¿Qué quiere decir? Que hay que revisar, puede decir que la intervención de la quebrada de la hueso valga 20 mil millones, o sea, que con PP no alcanza. Entonces, ahí es para no generarle falsas expectativas. Entonces, uno no se pone a poner eso ahí porque no lo puede hacer. Entonces, es combinar y mirar el tema de la gestión y lo que tú dijiste ahora, ahí quedan los teléfonos. Yo me comprometo a hacer gestión, a revisar y por lo menos a que la gente tenga una respuesta. Lo mejor que nosotros hacemos y en este nuevo modelo o en estas administraciones, escuchemos a la gente y démosle una respuesta, sea sí o sea, no. Muchas veces las personas dicen, pero cómo me comunico con el alcalde, pero cómo me comunico con los secretarios, pero se pueden comunicar entonces con los ediles, cómo los buscan, dónde está ese listado, dónde están sus correos, dónde pueden ver esa información, además sus hojas de vida, dónde las pueden ver. Pues mira, generalmente cada junta administradora local tiene una sede. Entonces, en esa sede encuentran como un listado tanto de los nombres de los ediles, cómo contactarlos, más o menos hay como unos horarios en los que estamos en las oficinas, pueden ir, buscarnos. Por ejemplo, yo personalmente soy muy dada a dar mi número telefónico, pues porque me parece muy importante ese contacto directo con las personas. Entonces, digamos, yo no tengo ningún problema, doy mi número telefónico para que me llamen, para que me escriban, porque justamente esa es la idea, poder dar la cara, poder estar con la ciudadanía en contacto y que nos puedan buscar, o sea, porque para eso estamos, esa es nuestra labor, justamente ser como ese puente entre los ciudadanos y la administración municipal. Ah, bueno, y otra cosa es que, pero ya es como mi caso particular, y es que yo en redes sociales trato de publicar todo, las convocatorias, los eventos, entonces los invito a que me sigan en redes sociales. ¿Cuáles son? Ah, bueno, aparezco en Instagram y en Twitter como arrobalauramarianarauno y en Facebook como lauramarianaranjoparedes. Secretario. El señor Balvin ya debe tener allá. Con seguridad y mañana va la repetición por si no lo alcanzó a apuntar. Yo sí lo tenemos clarísimo, secretario. Secretario, venga, aquí nosotros hemos, todo el tiempo del programa hemos hablado que este proceso se da en toda nuestra ciudad, pero este año no en todas las comunas se da. ¿Por qué no se va a realizar en tres de las comunas y en cuáles no y bajo qué criterio no se va a realizar? O sea, puntual. Nosotros como administración debemos cumplir unos protocolos, ¿cierto? Y esto tiene una normatividad. Donde nos pusiéramos a hablar del tema legal del presupuesto participativo, acá nos quedamos porque esto tiene fundamento hasta en la constitución política. O sea, otra semana con el secretario aquí. El de hecho… Otro mes. Otro mes, me pueden invitar. Pero con estas comunas, con los ediles, la Junta Administradora Local, nosotros que hacíamos unos ejercicios de concertación y siempre como los ediles son instancia de planeación, con ellos llegamos a unos acuerdos. Por ejemplo, la JAL de la Comuna 11. O sea, en general con la JAL hay una relación siempre de respeto y de una comunicación en doble vía. Anécdota, cuando yo llegué, ellos difícilmente hablaban con el secretario. Y ya nosotros chateamos, nos vemos, estamos, yo me reúno con todos, puertas abiertas, porque es que la razón de ser de nosotros, estar acá y en este modelo de gobierno es, bueno, son apuestas totalmente distintas. Entonces, en las comunas 6, 8 y 10, 12 de octubre, Villahermosa y La Candelaria, no logramos llegar a un acuerdo inicial frente a un proceso y no queríamos pasar por encima, porque el alcalde nos dio la instrucción. Bueno, después de aprobado el acuerdo, el decreto reglamentario debe ser participativo. Un decreto que el alcalde lo puede sacar por su voluntad. El alcalde dijo, eso vamos a hacerlo, Andrés, de manera participativa. Esto, lo que nosotros estamos haciendo, lo hemos repetido en algunas oportunidades, no mucho, pero Laura lo dijo ahora. Esto es una apuesta. Nosotros acá no tenemos cálculo electoral. Esto no es por conveniencia. Esto al principio es sacudir el palo y mucha gente no va a quedar contenta. Entonces, con esas tres comunas no se logró este año, pero eso no quiere decir que esas tres comunas no van a tener la plata. El otro año, en los tres primeros meses, iniciaremos el proceso. Pari, weleamos muy rico. Laura, María Naranjo, Edil de la Comuna 11. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Andrés Bedoya, secretario de Participación Ciudadana. Muchas gracias por explicarnos por qué es importante votar por el presupuesto participativo. Todos ustedes queremos dejarles un mensaje muy, muy claro. Esto es con todos. Esto es con vos. Necesitamos que de verdad entres a www.medellin.gov.co y votes por tu presupuesto. Y si no, si no pueden entrar a internet, pueden ir el domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas gracias por pariwelear con nosotros. Quédese aquí en Telemedellín, 20 años con vos. Gracias por ver el video.